Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Caterina Carreño Domínguez. Yo realicé un edificio porque considero que la construcción en Colombia ha sido uno de los sectores más dinámicos e impulsor del desarrollo económico, social y cultural. Actualmente las construcciones empresariales y los proyectos de vivienda giran en torno a las exigencias globales en sostenibilidad. Pues las empresas se preocupan por cuidar los recursos naturales.